¿Cómo se llama para la cena? Pienso que son los abuelitos. Los abuelitos crían pollos. Es que crían o cuiden pollos. La abuelita va a preparar un pollo para la cena. Mata el pollo. Agarra el cuello. ¿Cómo mata el pollo? ¿Cómo? Agarra el cuello del pollo. Agarra el cuello del pollo para matarlo. El niño y su nieto le encantan todo. Piensa que es como una feria. Es muy divertido mirar al espectáculo. Su hermana dice que debe regresar y no estar tan cerca porque va a hacerse muy sucio. Ellos están vestidos. Ellos están vestidos para la iglesia. Tienen vestidos muy bonitos y finos. Y él lleva una camisa y unos pantalones. Y no es para jugar. Es para ir a la iglesia. Es muy formal. Es ropa muy formal. Pero ellos comen después de la iglesia. Ellos siempre van a la casa de sus abuelos a mirar el espectáculo con los pollos. Comen helados de sandía. El tiempo hace mucho calor en agosto. Le gusta ir a la casa de sus abuelos a jugar y mirar los pollos. La abuelita cocina muy bien pollo frito. Para la cena. Este es el patio de mis abuelos. Mi abuela está matando una gallina para la cena. Mi abuelo está en el gallinero tratando de atrapar otra gallina. Más tarde, mi familia se sentará a comer la cena el domingo. Sopa de pollo. Esa vestida de azul soy yo. Con mi hermano menor, Arturo. Él se sorprendió tanto con lo que vio que empezó a dejar caer la raspa. Nunca habíamos visto algo parecido. Yo sabía que mis abuelos criaban gallinas, pero jamás había sabido cómo era que las gallinas se convirtían en sopa. Qué sorpresa, ¿no? Esa vestida de azul mirando a maturina. L Applicó 5